Lube rosa del amanecer Y tu cuerpo pegadito al mío Brisa fresca que acompaña el alba Ojos chinos y caricias La distancia no me hará olvidar Te llevaré siempre adentro Y la pena se me hará sonrisa evocando tu recuerdo Luz chiquita que me llevaré Un recuerdo para no olvidar Todo el mundo deja de existir Si tu piel está conmigo La distancia no me hará olvidar Te llevaré siempre adentro Siempre adentro Te llevaré siempre Siempre Y la pena se me hará sonrisa evocando tu recuerdo Me llevaste con tu río Con tu amor, tu remolín Yo no quiero que comience el día Para estar siempre contigo Y la pena se me hará Y la pena se me hará Luz chiquita que me llevaré Un recuerdo para no olvidar Todo el mundo deja de existir Si tu piel está conmigo La distancia no me hará olvidar Te llevaré siempre adentro Y la pena se me hará sonrisa Evocando tu recuerdo Me llevaste con tu río Con tu amor, tu remolino Yo no quiero que comience el día Para estar siempre contigo Me llevaste con tu río Con tu amor, tu remolino Yo no quiero que comience el día Para estar siempre contigo Yo no quiero que comience el día Yo no quiero que comience el día